... España encabeza junto a Francia y Holanda el hurto en las tiendas en Europa. Es una de las principales conclusiones del Barómetro Mundial del Hurto en la distribución 2012-2013, un informe que han elaborado Euromonitor Internacional y Checkpoint Systems sobre el impacto económico del robo en el comercio minorista mundial. El estudio, realizado en 157 empresas de 16 países y sumando 160.000 tiendas, señala que el comercio minorista español ha registrado en 2012 unas pérdidas desconocidas, hurtos de clientes o empleados, fraude de proveedores o errores internos, de 2.617 millones de euros. Es el 1,4% del total de ventas registradas ese mismo año. Analizando con más detalle este dato, el barómetro refleja un aumento de los hurtos externos, que aglutinan el 50% del total. Mientras, la crisis económica y el miedo a la pérdida del trabajo han provocado que los robos por parte de los empleados hayan caído hasta el 27%. Por otro lado, las sustracciones por parte de los proveedores representan el 5% del total, mientras que el 18% restante corresponde a errores administrativos. Las cifras no es el único aspecto que ha sufrido modificaciones en el último año. También ha cambiado el comportamiento del hurto, aumentando la sustracción de alimentos, bebidas y artículos de cuidado personal. Depende del sector al cual analizamos, pues hay más robo de unos productos que otros. Por ejemplo, en la distribución se está notando que sube el robo de alimentos, sobre todo de alta gama, para la reventa. Y en tiendas de ocio, pues son los iPads, smartphones, CDs, DVDs, están notando el mayor incremento de robo. El sector tecnológico comienza a verse notablemente afectado, siendo los dispositivos iPhone o iPads los artículos más sustraídos, seguidos de los accesorios para móviles, portátiles, reproductores de MP3, cámaras digitales, juegos electrónicos y sistemas de navegación GPS. Sin embargo, la tecnología no solo se presenta como uno de los sectores afectados, sino que juega un papel importante de cara a la prevención. Y es que el robo es una amenaza tan grande para los minoristas que las empresas están dispuestas a invertir en sistemas eficaces de protección, como las EAS, Soluciones de Protección Electrónica, o la Tecnología de Identificación por Radiofrecuencia, RFID. Se trata de una tecnología que cada producto tiene su matrícula. Por lo tanto, podríamos saber con este tipo de tecnología si un producto que se está vendiendo en la calle ha sido robado o no. Y no solo eso, podríamos saber incluso dónde ha sido robado. La tecnología RFID está siendo implantada poco a poco en España y ya son grandes grupos los que están haciendo pilotos para poder experimentar, apostando por ella como la solución del futuro en la prevención de hurtos.